Ya se los advertí, aquí tienen música para volar La secuencia inicial, todo, ninguno de los dos lo ha perdido Miro atrás y veo la razón Nunca fuiste una canción Te oigo entrar y deseo darte un nombre nuevo Busco algún lugar neutral Tal vez mi curiosidad es más grande que tu miedo Resbalé, quedé flotando así Sin tocar el suelo Voy a entrar, dejémonos caer ¡Gracias! 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 Mojate los labios y sueñar Mojate los labios y sueñar Mojate los labios y sueñar Mojate los labios y sueñar